Estoy poniendo esta L, ya, mira como lo he puesto, me agarró de la sergente automático, ya, y esto también lo voy a poner, va a seguir la misma dinámica, acá va a tener una unión de metal para comenzar a ensamblar, ya, pero me agarró de esta manera, y este es el faldón, ya.